bueno aquí tengo un montón de basura así que lo que voy a hacer es llevármelo y preguntar en recepción donde puñetas puedo tirarlo porque es imposible que me caiga la furia negra sólo eso ya no cabe y dentro hay mucho más así que me voy en directo a tirar esta basura donde pueda y luego vuelvo venga hemos puesto eso en el coche y voy a intentar sacar algo más que lleve ropa entonces yo creo que ropa podría haber en todos los sitios podría haber puta ropa me voy a voy a sacar lo que haya ropa y a ver si hago un viaje para tirar la ropa a la basura claro vámonos ahí va vamos a sacar ropa bueno primero tenemos una lámpara es la lámpara está guapa la lámpara está guapa me gusta para mí me gusta si nos cabe en la furia negra nos lo llevamos he dicho que lo que me gusta por esta zona la lámpara mola está guapa la lámpara no 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 más ropa venga más ropa más ropa otra bolsa para bueno estas azules nos valen voy a ir pasando de una a la otra la ropa hay va un babero de niño fuera un calcetino de hugo completamente destrozado más ropa pero por qué guardan esta ropa la gente tío si esto está podrido más ropa calzoncillos de puma adidas con todo hecho polvo es que encima huele desde aquí os digo que huele porque está sin lavar pero como guardan ropa sin lavar que peste huele a podrido al culo huele a culo otro pantalón esto es como ropa más de niño pero señora tírelo a la basura no se lo guarde cerdos nada ropa ropa pero esto es un vertedero que un pantaloncito mientras no sea de marca todo camisetas cosas sin lavar por lo menos lava la velo señora un tanga que esquifensa esto es un tanga de de tío pa los huevos que asco que sexy macho que tanga más sexy no que asco de gente mira estas son calzas de fútbol fuera ropa fuera fuera calzoncillos más calzoncillos un jersey ropa sin lavar tiradla a la basura no la guardéis no la guardéis asquerosos tom taylor eso es marca al pato no fuera esta es buena mira esta es de marihuana o algo esto es para rapaz veloz david copper david copper es buena es buena marca david copper calzoncillos otro pantalón marca el pato a ver si hay 50 euros en el bolsillo no hay 50 euros no hay 50 euros fuera otro calzoncillo más ropa nada basura basura todo basura ropa mugrienta ropa mugrienta aquí hay más ropa esto también se considera ropa fuera esto luego lo voy a mirar primero vamos con la ropa voy a sacar una maleta que hay ahí que primero me quiero deshacer de la puta ropa vamos con la maleta bueno la maleta me sirve no funciona la maleta bueno pues mira ya hemos recuperado los 31 euros que vale con la maleta no la maleta me sirve y si hay 50 euros ya ni te digo un que hay aquí esto es para ver la tele o algo la luz enciéndeme la luz enciéndeme la luz estos son cacharros electrónicos que los voy poniendo por aquí vamos a ver que tiene la maleta dentro obviamente ropa aquí hay algo más nada aquí no hay nada la maleta no sirve a ver que hay en la maleta ropa mugrienta aquí hay ropa mugrienta no sé por qué me da que hay ropa mugrienta este dice que es luis buitón pero a ver habría que ver si es luis luis buitón de palo o luis buitón de verdad no pero dice que es del señor luis buitón pensáis que sea real y aquí hay sobres con 50 euros a ver si hay suerte y aquí es un sobre con 50 euros no no son sobres con billetes de 50 euros son papeles de la banca o algo suyos no hay 50 euros seguro bueno no sé hay que tener cuidado que a lo mejor esconden por ahí 50 euros es basura aquí dice luis y buitón pero yo creo que sea luis y buitón del mercado ¿no? un luis y buitón debería tener 50 euros mira un céntimo yo los voy guardando aquí luis y buitón si es bueno vale dinero ¿verdad? que va esto es más malo esto no es bueno esto es malo gracias por los bits dios mío efectivamente hombre que se suscriba a alguien que este contenido no hay en internet ¿verdad? este contenido no lo encontráis por el internet ni de coña no se suscribe nadie dios mío mira ahí va luis y buitón nos lo llevamos por si acaso pero yo creo que es luis y buitón del mercado aquí hay un camisete hombre menos mal mira ahí se están suscribiendo gracias por la suscripción una camiseta adidas la podemos guardar esto está podrido ropa podrida esto es de marca a ver esto está podrido pantalones podridos a ver si tienen 50 euros en el bolsillo no tienen 50 euros tampoco es de marca esto basura otra camiseta de Jack and Jones no vale nada pantalones que rebuscamos a ver si hay 50 euros me quito los guantes los bolsillos siempre que he buscado algún eurillo puede caer siempre ¿sabes? hay que tener cuidado algún eurillo bueno cae siempre a ver este también mira un pañuelo no una mascarilla mira ¿qué os decía? ¿ves? 10 céntimos buenos a la cajita de euros aquí tengo menos mal que se suscribe alguien es que esto es la cabeza yo no sé cómo está recto menos mal que se suscribe alguien haced el favor de suscribiros Dios mío mira aquí voy guardando los euros ¿qué os decía? hay que rebuscar en los pantalones que céntimo a céntimo te haces un buen puño de billetes aquí hay una galleta o algo fuera hay que ir rebuscando que a lo mejor cabe un billetín de 10 un billetico bueno de 10 basura otro pantalón completamente completamente roto miramos los bolsillos a ver si hay 20 euros hostia pues esta gente está hasta las 6 esto es imposible eso suscribíos Dios mío que estáis ante el mejor contenido del mundo trasteros en Alemania aquí tenemos otra camiseta a ver si hay 20 euros aquí no hay 20 euros fuera una falda tampoco hay un euro estas buenas de marca ¿no? ¿esto qué es? pantalón de chándal completamente reventado hay 3 euros no hay ningún euro otro jersey black squad ¿tiene 3 euros? no basura basura una carta de amor y la maleta la guardo y luego iremos poniendo cosas The Matrix TV The Matrix TV está por ahí gracias The Matrix TV aquí estamos recogiendo basura dos sacos más de ropa para tirar lo pongo aquí ahí a ver si encuentro esta maleta aquí la maleta me servirá para poner cosas y a ver aquí hay una alfombra más ropa más ropa seguimos el cobarde no es muerta y también muerta la mosca dos euros DSI cuando hagas el viaje al container aprovecha y come sí eso haremos vamos a cogérnoslo con calma gracias por los dos sagrados euros Dios mío aquí ve estas son todas toallas más toallas son todo toallas eh pero es que huele muy mal esto eh ni lo han lavado mantas huele que da asco más toallas toallas robadas de hasta de un más toallas este es bueno no un jersey a ver una chaquetilla canadian peak tiene un mecheiro un euro y este bolsillo está roto lo tiene cosido si no tiene cincuenta euros a la basura basura que está rota basura ya está roto ya tenemos otra bolsa de basura de ropa bien me gusta si no me aguardes haciendo de mierda a ver aquí más de lo mismo aquí tendríamos un cojín cojín a la basura más ropa toallas y aquí pues lo mismo como veis ropa mugrienta de cama pero para qué guarda esto la gente aquí tío pero es que huele mal eh lo tendríais lo tendríais que oler huele que alimenta esto también venga otra bolsa llena de ropa para afuera tres más yo creo que con esto ya podemos ir a tirarlo yo creo que con eso ya podemos ir tirando algo y el árbol de navidad también pues nada voy a seguir voy a bajar aquello al coche y me parece que vamos a hacer un viaje para tirarlo a la basura y luego volver ¿vale? porque mira si quedan aún cosas mira si quedan cosas ¡ya está! hemos hecho un viaje para llevar toda la 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 ropa y ahora vamos a seleccionar a seguir viendo que sale de aquí ¿vale? venga vamos a seguir sacando mierda que esto nos gusta sacar mierda el sacador de mierda ¿estoy grabando? sí, ¿no? aquí va una bolsa a ver qué hay pues mierda ¿qué va a haber? a ver aquí había un cúter aquí hay un cúter mira para navidad decoración navideña que siempre pongo la misma la luz enciéndete luz ya tengo decoración navideña ¿vale? esto para mí para navidad un puñado de CDs mira este año tendremos decoración navideña nueva gracias por las 100 pelas eso suscribiros o algo que tenemos que pernoctar otra vez aquí otra vez una vela pero esto está como fuera como no libros libros aquí hay libros y CDs CDs DVD como no libros los libros los libros lo voy a lanzar a la basura directamente no quiero saber nada no quiero saber nada esto pues basura 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 basura, muy bien, vale, basura, ¿qué más basura tenemos por aquí?, venga, a ver, esto de aquí, esta planta, basura, este jarrón, me estaba guardando ahí tres, va, bueno, me tengo el coche lleno, pues con lo que hay ahí ya está lleno, un árbol de navidad, a la basura, el árbol de navidad, estos me los guardo para mí, para navidad, otra bolsa, unas bombillas, no sirven, unas bombillas, las guardo, las bombillitas buenas, un vasito, lo tiro, esta no sé qué es, oh, wow, wow, un tesoro, tengo que grabar aquí, wow, un tesorito, una cadena, me apunto a echarte una mano con la cara tapada porque soy mileurista en paso, pero con las mejores intenciones, a sus mileuristas siempre, gracias, hombre, mira, tenemos esto, esto es para medir la calentura, ¿no?, esto es para medir la calentura, ¿vale?, para medir la calentura, un candado sin llave, esto también es basura, hostia, ¿esto qué es?, mira, esto esto es para imprimir etiquetas, para imprimir etiquetas, Dios mío, bueno, no sé, me lo guardo ahí va, ¿esto qué es?, a ver si hay diazepanes, a ver si tenemos suerte y hay diazepanes, voltaren, también, estos son bolsas de basura, pequeñas, pequeñas, un peine, esto es como un botiquín, esto no sé qué es, amoxicilina, a ver si hay diazepanes, una bombilla, no sirve, aquí hay bombillas, nos pueden servir, sí, diazepanes, vitamina B12, paracetamol, no me lo voy a guardar, para qué, para qué, tiritas, tiritas son buenas, me lo guardo, y un Rolex, hay aquí, hay un metro, y un buen peluco, un Rolex, un Rolex, qué buen peluco, y ya está, aquí no hay nada más, pues vale, basura, para adentro, basura, basurí, basura, amoxicilina es buena, ¿no?, para adentro, el vaso tampoco, que no sabe nada del vaso, basura, allá va, vamos con este, mierda, tío, pero que guardaban toda la mierda que había en el mundo, para el perro, una tabla para cortar lo que sea, una libreta, esto para navidad, lo del perro, y comida del perro, ¿vale?, viene con comida para el perro, y un cartel, que cuidado que hay un perro ahí, un martillo, o sea, basura, todo, todo esto es basura también, Allá va, basura, basura, Eso es una bañera doble para Yorxair, Miquel Hugo Riz, Ah, me he pasado, tío, si yo pensaba que eran cuatro cajas y cuatro bolsas, para hacer la gracia al vídeo, y ya está, pero no este santo montón de mierda, qué locura, tío, qué locura, esto es para la bañera o algo, gracias por las cien pelas, un mando, basura, ¿Diazepanes? No, fuera, y luego tengo que coger el coche otra vez por ahí, con todos los locos, cables, no sé dónde voy a tirar esto, me habéis dicho un punto de no sé qué, ¿no?, un punto limpio, una regleta que tampoco ni la quiero, para la tele, unos altavoces para la tele, esto será una castaña, ¿no?, un DVD, esto será una castaña, ¿no?, increíble, ¿no? Me lo guardo, va, el DVD se va a la mierda también, a ver, esto nos vale, no, lo tengo aquí, hacía por las cien pesetas, Jesús bendito, una funda de móvil, a la basura, aquí estamos recogiendo mierda, amigos, me cago en la puta que parió estas basuras, pero ¿quién guarda esto, tío?, pero qué loco de mierda guarda esto, venga, va, yo calculo una semana, voy a encender la luz, calculo una semana, para vaciar esto, más basura, más basura, más basura, no sé, este plato, para navidad, un plato navideño, mira, esto nos sirve, para poner cosas, vale, vamos seleccionando, las cosas que me puedo llevar, yo creo que vamos a seleccionar todo lo que nos podemos llevar, y ya está, y luego apartamos lo que me pueda llevar de lo que pueda tirar, y hacemos un viaje hoy, y otro mañana, y otro así una semana, vamos a estar tirando mierda, vale, este, esto de aquí, también, son cosas de decoración, a lo mejor esto nos sirve, esto de decoración, para las velas, lo voy a apartar de momento, esto para el mercado es bueno, bueno, esto para el mercadillo es bueno, esto para el mercado, eso, hace el favor, que tenemos que pasar otra odía aquí, suscribíos o algo, esto lo podemos ir guardando, ¿no?, las, las velitas, para el mercado, porque yo me montaré en un mercadillo, e iré a vender mierda, ¿ves?, estos dos budas, nos valen para el mercado, estas son más cables, que yo no quiero más cables, aquí hay herramienta, herramienta buena, la guardamos, cables, cables, un extintor, un puto extintor, un puto extintor ha salido, tío, unas, billas de no sé qué, este es del coche, como que vaciaron el coche, y aquí lo han dejado, mira, para limpiar el coche, esto me sirve, a mí, mira, para limpiar el coche, bueno es, eso nos vale, para limpiar nuestro coche, ahí está un gato, tío, tiene hasta un puto gato, para el coche, madre mía, qué locura, tío, dónde tiro esto yo, aquí en Dortmund, dónde lo tiro, espero que donde hayáis dicho, pueda tirarlo, pero, ¿a qué hora cerrarán? Ya casi, ¿no? Allá va, mirad esto, una lavadora pequeñita, mira, esto no, esto es bueno, para lavajillas, o la lavadora, esto es bueno, que es para lavajillas, o la lavadora, eso es bueno, ¿eh? Aquí, es todo, de, el baño, todo cosas del baño, mira, una cajita, la cajita vale, que queréis que os diga, son todas, cosas del baño, esto es para nariz, ¿o para qué es? no sé, no sé, ¿esto qué, es un secador? mira la fecha de caducidad del extintor, puede que sirva, o lo puedes vender, sí, ahora lo miro, a ver, estos son todos utensilios de, del váter, pero, colonias, champús, jabones, para la mano, no sé, todo esto tampoco sirve para nada, esto es también basura, tío, basura, como ya sabemos que nos vamos a quedar dos o tres días aquí, voy a, voy a, no sé qué voy a hacer, una madeira, it's so good to be, home, es bueno estar, en casa, efectivamente, en vez de estar, es bueno estar en casa, en vez de, recogiendo, mierda en un trastero, todo sea por el espectáculo, todo sea por el espectáculo, no me podía quedar yo en casa, haciendo vídeos del showcase, y ya está, tenemos tele, tenemos una tele, una tele orión, una tele orión, nueva, una puta tele, orión, de las buenas, una super tele orión, jesucristo, tenemos tele, sí, una tele, ojo, a ver, tenemos una caja, o un taladro, yo quería un taladro, mira, pues tenemos un taladro, tenemos taladro, yo quería uno, pues mira, taladro, al canto, ¿qué os parece? premio, vale, algo es algo, ese taladro es bueno, díselo, tomate, tenemos un pedazo de taladro, 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 ya van saliendo las cosas buenas, la tele, el taladro, a ver aquí, ¿qué hay? Tenemos un taladro, aquí tenemos, un corazón, y básicamente, palos, jola dental, jola dental, ¿esto qué es? ¿pa' lavar las... esto es pa' lavar... la dentadura postiza, ¿no? La pones ahí, se limpia, a sus dientes, siempre a sus dientes, también es basura, también es basura, voy a poner en esta parte la basura, ¿vale? Basura. Necesito un equipo de 50 personas ya, efectivamente, se nos ha ido la pinza, mira, unas herramientas que nos pueden ir bien, ¿vale? Unas herramientas pequeñitas, nos sirve, unas tijeritas, bueno, ¿vale? Un cúter, ¿vale? Esto no. Y aquí, pues, un destornillador, podría valer, a ver, esto no. y aquí hay pura mierda, en esta bolsita. Hay algunas llaves, algunas llaves pa'l mercado, cuando me monte el mercado, enchufes, mira, un pincel nuevo, dos pinceles nuevos, me quedo con las llaves, y con los pinceles. Lo otro, la basura, también. Qué loco guardaría esto aquí, ¿eh? Esto es decoración, decoración navideña, todo, como podemos ver, luces, bolas, para el árbol de navidad, pero como el árbol de navidad lo he tirado, pues también será basura, yo no esto no lo quiero para nada, esto no podemos hacer nada con eso. Basura. Tío, pero ¿por qué guardáis tanta mierda aquí? Estáis mal de la cabeza. La gente no está bien, no me jodas, tío. ¿Pero esto qué es, tío? Que tenemos una semana aquí, ¿esto qué es? Unas gafas. Unas zapatillas. Otras gafas, pero son del mercado. No son gafas buenas, ¿eh? Son gafas del mercado. Y va y las guardan. Mira. Pero que esto no tiene marca ni nada. ¿Por qué guardan esto? ¿Qué gafas? Están locos. Una correa, para el perro. Otra regleta. La guardamos. Gracias por la suscripción. Al mejor canal, basuriento, en Dortmund. Más gafas. Pero gafas, gafas de mierda, ¿sabes? Algunos centros de reciclaje cierran de aquí a media hora y otros cierran a las cuatro y media. Te queda poco tiempo ir al sitio para deshacerte de la basura. Pues sí. Vamos a revisar este. Mirad. Y nos vamos. Un bote con monedas. Nada, con paciencia, tío. Si estamos tres días, estamos tres días y ya está. Un bote con moneditas. Me lo voy a coger. Con calma. Luego me decís la dirección. De todo. Aquí hay cosas que... Es que esto no sirve para nada. Aquí hay... Para las velas. Más gafas de estas de... De tres euros. No vale para nada. No vale para nada. Aquí que hay. A ver que hay aquí. Mea para la bici. Unas bombillas para la bici. Una bombilla para la bici. Nos vale. Esto es bueno. Esto es bueno. Todo lo otro yo... Estas cositas yo paso de pillar todo esto porque... Paso de pillar todo esto. Esto es una... Esto es una... Una... Un hinchador eléctrico. Pues nos podría valer. Un inflador. Mira. Un pumpe. Vale. Eso podría ser. Todo lo que hay aquí. Todas estas cositas de velas. Yo lo voy a enviar a tomar por culo, ¿eh? Cojón. Un ordenador portátil. Un ordenador portátil, macho. Un ordenador portátil. Bueno. ¡Guau! Un ordenador portátil IBM. Completamente nuevo. A lo mejor esto es para un coleccionista de ordenadores antiguos. Lo pilla, ¿verdad? Vete tú a saber. Un IBM. Sí. Lo probaremos. Un portátil, macho. Ha salido un puto ordenador portátil. ¡Uh! Se viene joyería. ¡Uh! Se vienen joyas. Cuidado. Se vienen joyas. Atentos. Se vienen joyas. Se vienen joyas. Una pulsera. De Amsterdam. Un peluco. Mira, yo no quería comprarme un reloj. El otro día me regalaron este y ahora tengo más relojes. Mira, otro reloj. Un peluco. Un peluco, macho. Guau. Qué peluco más bueno. Y un Rolex. Aquí tenemos un Rolex auténtico. Lo enseño allí al directo. Un Rolex auténtico. Un Rolex auténtico. Esto será plata auténtica, supongo. Plata será auténtica. Una pulsera. Oro. Oro puro. Otra pulsera. Más oro. Una cadena de oro. Una cadena de oro. Guau. Una pedazo cadena de oro. Otra cadena de plata pura. Mira, unos pendientes. Diamantes. Otra cadena de plata pura. Anillos de plata. La puta luz, tío. Un condón. Bueno, las joyas las vamos guardando. Las joyas de la corona. Otra pulsera de plata auténtica. Otro anillo. Otro anillo. Bueno, bueno, aquí van 20.000 euros, eh. Aquí van 20.000 euros. Y los céntimos. Y los céntimos. Y esto basura. El alma de los árboles. El alma de los árboles. ¿Y esto lo podría guardar? Pues sí. Gracias por los dos euros, Dios mío. Es verdad. Es que hay tanta mierda que... Estaban obsesionados con las velas aquí. Y es que hay tantos platitos de estos. Yo no me lo puedo llevar todo esto. Estos son platitos de... De cocina. Tacitas. Todos platos. Hay una cubertería entera aquí. Tengo que tirar todo esto, tío. ¿No puede venir alguien a salvarme? ¿Pero cómo tiro todo esto yo? Bueno. Vamos a ir cargando mierda para tirarla. Y le digo al tío ese que ya vendré mañana o algo, ¿no? Porque no sé si van a cerrar luego. Tengo que comer y todo, ¿no? Esas cosas. Venga, con calma. Vamos a... Voy a llenar esto con algunas bolsas de mierda. Vamos a ir bajando. Y a volver a llenar la furgona. Pues así vamos. Vamos, con toda la mierda esta descargando, limpiando. Voy a seguir.